Pues actualmente soy copywriter y creativo en una agencia de marketing digital. Se llama Woopsync, me dedico todo el día a crear primero contenidos digitales, a hacer labor también a veces de community manager, pero pues la mayor parte del tiempo es crear conceptos para campañas nuevas y desde allí desarrollarlos junto con todo el equipo de trabajo. Siempre he tenido como dos pequeñas pasiones, una es pues el marketing, eso me encantaba y me encantaba el concepto de cómo se desarrolló copywriter y también el periodismo investigativo. Libertadores para mí significó conocer gente nueva y conocer puntos de vista diferentes, fue una etapa genial. Manuel como estudiante fue una persona muy comprometida, capaz, compañerista, siempre atento, siempre dispuesto, muy pilo, lee mucho, es una persona que realmente está enterada y siempre está motivada por las cosas que hace. Creo que la influencia más grande es que hay que leer demasiado, siempre busquen algo nuevo que leer, pero pues si uno se dedica siempre a las mismas fuentes, todas las veces pues como que no alcanza a contrastar. Manuel era un estudiante singular porque, a diferencia de sus compañeros, a él le gustaba mucho la investigación. Tenía dos características que tiene un buen investigador, es la curiosidad permanente por lo que ignora y en segundo lugar un gusto por consultar, por leer, por analizar, para responder esas inquietudes. Entonces no es sorpresa los resultados que obtiene Manuel, porque él ha desarrollado esas cualidades como lector, como buen escritor, como analista, que le permiten tener buenos resultados en una prueba de esas características. Entonces yo siempre me dedicaba a leer todos los días, de todos los medios, todos los analistas que había y pues eso que me lo inculcaron siempre fue como, lea y lea bien. Además que pues ahorita es demasiado fácil con medios gratuitos por internet, suscribiéndose a bases de datos. Realmente ese es el valor agregado de un comunicador social. Resumiendo, fueron clases inspiradoras y profesores que se la jugaban todas por sus estudiantes. O sea, que realmente se veía que preparaban sus lecciones, que querían que todo lo que aprendiésemos lo aplicáramos pues en la vida real. Que hubiera alguna forma de llevar la teoría a la práctica en todo momento. Entonces esas clases son las que, por lo menos las que más recuerdo. Libertadores es para mí descubrir tu potencial.